Hola, 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 Córdoba de la Nueva Andalucía, hola a toda la provincia, hola al país, hola al mundo, donde haya un hincha matador en esta tarde de domingo, aquí en el Kempes, juega talleres y a mí me dan ganas de cantar. Esta intro cantada es para vos, profe Kudelka, muchas gracias por todo, Frank Darío. No me pidas que no piense en ti, porque olvidar no puedo, fueron años de ir y venir, jugando en el infierno, sobró aliento a guantes a veces, esta hinchada está loca, hasta que un día llegó el profesor y volvió a sonreír la doctora. Profe Kudelka, siempre gracias a ti, profe Kudelka, no te puedo mentir, profe Kudelka, sabes que esta gente te aguanta hasta el fin. Profe Kudelka, muchas gracias a ti, porque a mi gente vos le hiciste feliz, profe Kudelka, acá está tu casa cuando quieras venir. Club Atlético Talleres vs. Club Atlético New Belsol Boys, Superliga Argentina, capítulo 12, bienvenidos a la fiesta del fútbol. La fiesta.